¿Qué es la fiesta criolla? La primera vez que estoy acá en Juárez Selva nos ha atendido muy bien la intendenta, la gente y en realidad, ¿cuánto lleva esta fiesta? Siete años. Siete años, es nuevita. Es nuevita. Entonces, tener la posibilidad de venir y estar en algo que uno lo siente como parte de uno porque siempre, como comenté lo del caballo, como comenté el paso obligatorio, el hecho de, desde cuando era Colimba pasaba por acá yo. Así que imagínate que hoy venga a cantar, agradecerle acá y que tengan fuerza y que sigan haciendo esta fiesta criolla, como dice el nombre, realmente bien criolla. Y a mí me cae como anillo al dedo porque es lo que hacemos nosotros, la fiesta para los criollos. Gracias. 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 Gracias.